Para ustedes cambiar el tamaño del formato de este reloj que se ve aquí cuando tenemos la pantalla bloqueada vamos a ingresar aquí por opciones de configuración y luego vamos a buscar la opción pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo y bajar y aquí vamos a encontrar la opción que se llama formato reloj en pantalla de bloqueo y vamos a encontrar aquí pueden ver un ejemplo de cómo se va a ver distintas opciones y tamaños con los cuales ustedes pueden ver la hora como tal cuando la pantalla está en bloqueo muy fácil y muy sencillo simplemente seleccionan la que ustedes quieren bloquean y desbloquean y pueden ver los cambios